¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy vamos a... me encuentro aquí cerca de la Casa de los Pinos y vamos a hoy a conocer el Centro Cultural Los Pinos, así que nos encontramos aquí sobre constituyentes y acompáñenme, va a estar muy interesante. Nos encontramos amigos donde vemos estos dinosaurios que incluso se mueven y se oyen los ruidos. Esta la entrada de los Pinos con esta águila. Anteriormente esta avenida que conduce aquí daba hasta acá y daban esta rotonda y circulaban los vehículos hasta acá de este lado. Hoy en día ya limitaron el acceso para que precisamente la gente pueda caminar por estos espacios y pueda tener el espacio de que sea libre de vehículos, de bicicletas, de vendedores. Así que para caminar aquí está excelente. Pues bien amigos, aquí nos encontramos en este hoy complejo cultural de aquí de lo que es la Casa Presidencial. Esto es la Casa Presidencial por fuera del presidente Lázaro Cárdenas, que fue el primero que vino a vivir de este lado, ya que se le hacía muy ostentoso vivir en el castillo de Chapultepec, que está aquí muy cerca de esta zona. Y aquí estamos en estos jardines. Vamos a dar un recorrido aquí en la Casa Presidencial de los Pinos, que hoy es un centro cultural. Acompáñenme y continuemos disfrutando de esta belleza que en mi vida me veía entrando aquí a este espacio de los Pinos. A raíz del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, se decidió hacer museo y que tuviera acceso todas las personas, todos los ciudadanos mexicanos y todas las personas que gusten disfrutar y ver de lo que es la Casa Presidencial de los Pinos. Pues bien mis amigos, aquí estoy en Los Pinos y vamos a ver ahora un recorrido de los presidentes. Hay una serie de estatuas de todos los presidentes que han gobernado esta bella nación, que es la República Mexicana. Así que acompáñenme. Aquí vemos al presidente Lázaro Cárdenas. Hola, hola. Presidente General Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Presidente Licenciado Miguel Alemán Valdés, que fue presidente desde 1946 a 1952. Aquí vemos al presidente C. Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Aquí vemos al presidente Licenciado Adolfo López Mateos, de 1958-1964. Y de 1964 a 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Todos ellos, pues a partir de Lázaro Cárdenas, vivieron aquí en Los Pinos. De 1970 a 1976, presidente Luis Echeverría Álvarez, también. De 1976 a 1982, presidente José López Portillo Pacheco. Y el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. El presidente Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Aquí tenemos al presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente y huésped de esta Casa de los Pinos, de 1994 al año 2000. Aquí tenemos al presidente Vicente Fox Quesada, del año 2000 al año 2006. Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 al 2012. Y aquí tenemos el último huésped de esta Casa de los Pinos, al presidente Enrique Peña Nieto, del año 2012 al 2018. Estamos en un espacio más de lo que es esta Casa de los Pinos, Casa Presidencial, donde vivieron los presidentes a partir de Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. De ahí, todo ese periodo, vivieron los presidentes en este recinto, que es Los Pinos, este complejo, complejo cultural hoy en día. Aquí vivieron todos los presidenciales en esta residencia, con extensos espacios verdes, espacios de áreas verdes. Y cerca también de lo que es el Castillo de Chapultepec. Principalmente, los presidenciables vivían en el Castillo de Chapultepec. Aquí ya estaremos haciendo otro video al respecto, o con respecto al Castillo de Chapultepec. A partir de Lázaro Cárdenas, decidió que era muy ostentoso vivir en el Castillo de Chapultepec. Y mudó una finca aquí, precisamente en esta área de Los Pinos. Y fue el primer presidente, el general Lázaro Cárdenas, que decidió vivir en esta área, en este complejo llamado Los Pinos. Así que, pues, aquí estamos dando esta visita, para todos ustedes. Y que puedan ver, qué es lo que hay aquí en Los Pinos y cómo es. Pues bien, mis amigos, estamos aquí. Aquí seguimos en la casa residencial de Los Pinos. Y aquí tenemos una estatua gigante, que quiero mostrarles. De lo que es Francisco I. Madero, considerado el apóstol de la democracia. Estamos aquí en esta área. Y con una estatua alta, aquí en este espacio. Es el acceso de este centro, lo que es hoy este centro cultural Los Pinos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí en este centro cultural. Esto, pues, es la casa presidencial, precisamente, de Lázaro Cárdenas. Y aquí nos encontramos. Aquí estamos entrando a lo que es la casa de Lázaro Cárdenas. Lo cual dice que me esforcé por servir a mi país, con mayor empeño el pueblo necesitado. Canceló muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba con pocas manos. Aquí vamos a ver una pequeña línea del tiempo. Que el 21 de mayo nace en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Tercer hijo de ocho de la familia formado por Damas Cárdenas. Pinedo y Felicitas del Río. En 1911, al morir su padre y condición de la imprenta, obtiene trabajo como escribiente en la Secretaría de Prefectura. Ya para 1909, trabajo como mérito en la Oficina de Rentas de Jiquilpa. Asiste como aprendiz a la imprenta de Economía. Muy bien, Lázaro Cárdenas en 1914 se incorpora a la División de Caballera del General Luce Blanco. Perteneciente al Cuerpo del Ejército del Noreste, comandado por General Álvaro Oregón. Y en 1915 se une con 600 hombres del General Petarco Elias Calles en Aguaprieta, Sonora. Después recibe el ascenso a Teniente Coronel de Caballería. En 1917 se nombra jefe de la Brigada de Sonora. En 1918 participa la campaña del Yaqui. En 1919 se une al Plan de Aguaprieta contra Carranza el gobierno provisional de Adolfo Huerta. Y regresa a Michoacán como jefe de operaciones militares. En 1921 es jefe de operaciones militares. En 1923, durante la rebelión de la Huertista, el general lo bregó en la nombre jefe de una columna de caballería de mil hombres que marcha de Michoacán a Jalisco herido y hecho prisionero en combate sosteniendo en Jalisco. En 1930 pide licencia al Congreso Estatal para desempeñarse como representante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. En 1932, contra el matrimonio civil con la madre Solor Sanurado por el 5 de septiembre en la Cámara de Michoacán. En 1934, el 1 de mayo, nace Coltemo Cárdenas. En 1936, el 1 de mayo del Instituto Politécnico. Bien, aquí es un óleo de Diego Rivera, la maestra de 1924. Aquí, este es un óleo de la llegada de los generales Zapata y Villa al Palacio Nacional, 6 de diciembre de 1914, 1979. Pues aquí estamos, como podemos ver este jardín, ahorita vamos a ir a verlo, estamos en la Casa Presidencial de Lázaro Cárdenas. Aquí, hoy, Centro Cultural Los Pinos. Hoy, este recinto, pues es un museo con mucha historia, el nacimiento de un dirigente de la Revolución. Aquí podemos ver la silla presidencial con Lázaro Cárdenas al fondo. Y estamos en este recorrido de dentro de lo que es la Casa Presidencial, que hoy es un museo, de Lázaro Cárdenas. Y como podemos ver, aquí vivían los últimos presidentes. Hoy es un museo. Y aquí estamos en los jardines de lo que es, no hay vehículos, no hay nada. Cabe destacar que en esta residencia, el último huésped que tuvo este lugar, pues fue el presidente Enrique Peña Nieto, que fue el último que vivió en este... Pues bien, mis amigos, desde aquí, desde Los Pinos, se despide Juan Méndez con un video más para ustedes, compartiendo desde Los Pinos, Ciudad de México. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video para que más personas lo puedan ver. Así que desde Los Pinos, en Ciudad de México, se despide Juan Méndez. Hasta el próximo video. Bye.